de la ciudad de Nicaragua. La señora Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes, compañera, le escuchamos. Muy buenas tardes, compañera, buenas tardes, querida familia de nuestra Nicaragua bendita, siempre soberana, siempre cristiana, siempre socialista, solidaria, de familia, de fe, de comunidad. Esta Nicaragua que vibra, esta Nicaragua que va adelante, esta Nicaragua patria nuestra, patria de todos, patria de paz, patria de bien. Esta Nicaragua donde nacimos, crecimos, vivimos y hoy resguardamos y defendemos la paz, más que nunca, como don de Dios, como tesoro patrimonial de nuestras familias y comunidades. Y hoy, compañeros, compañeras, hemos hecho llegar a los compañeros general de ejército, Raúl Castro, líder histórico de la Revolución Cubana, y al compañero Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba y primer secretario del Partido Comunista de Cuba, y a las familias cubanas, el saludo lleno de alegría, las congratulaciones que compartimos porque nos felicitamos todos cada vez que un pueblo admirable cumple los objetivos de defender con procesos institucionales soberanos su derecho a vivir seguro, tranquilo, en paz. Ratificó Cuba este fin de semana a los nuevos miembros del Parlamento y, como sabemos que cada proceso soberano de elecciones de nuestros pueblos representa una victoria frente al imperialismo, al hegemonismo y toda la forma de agresión criminal de ese imperio yanqui ya decadente, nos saludamos todos, nos abrazamos todos, y felicitamos a los hermanos y hermanas electos para continuar sirviendo a esa Cuba heroica y triunfal. Y luego, compañeros, compañeras, también hemos recibido notas de prensa de nuestros embajadores en Japón, en Chile, en Brasil, ante la OMI, en Guatemala, allí en reuniones de SICA, notas de prensa que reflejan la actividad diplomática de nuestro país y, en el caso de Chile, con el compañero Gabriel Arce, esas notas de prensa que reflejan precisamente la solidaridad con nuestra Nicaragua bendita en ese hermano país, hermano país, hermano pueblo chileno, hermanos que vinieron a luchar, hermanos que aquí dejaron. Hay familias chilenas que aquí dejaron sangre bendita, regando estos procesos de soberanía nacional, de independencia, de concordia, que defendemos en nuestra Nicaragua bendita. recibimos todas estas notas de prensa con alegría y hermandad, sabiendo, sabiendo que vamos adelante, siempre más allá, en unión de nuestra América, nuestra América caribeña como soñaron nuestros grandes maestros, nuestros próceres, nuestros ancestros. Y bueno, también tenemos al Ministerio de Salud que continúa trabajando con la instalación de los 1.800 nuevos médicos y casi 1.000 trabajadores de la salud en todas las unidades para fortalecer nuestro modelo de familia y comunidad. Hay ferias, mega ferias de salud en todo el país que se trasladan y atienden a la familia, a la juventud, a las mujeres, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad y además que vacunamos todos los días, todos los días estamos vacunándonos para proteger más y más la salud, defender la salud de las familias y de las personas en nuestra Nicaragua bendita. Y esta semana vamos a estar presentando desde la Comisión Nacional de Preparación de Cartillas para ilustrarnos y persuadirnos cada vez más de la importancia de conocer, de informarnos sobre cómo tratar tantos temas que son propios de nuestra humanidad y de nuestra condición de seres humanos dignos y de familias dignas. que merecemos lo mejor. Este jueves vamos a estar presentando el derecho a elegir y el deber de respetar. Una cartilla sobre la diversidad sexual que estaremos llevando también a través de la Procuraduría de Derechos Humanos casa por casa, presentando a la familia este tema que debemos abordar cada vez con más conocimiento, apropiación y cada vez con más respeto. ¿Estamos? Vamos adelante, vamos a estar mañana comunicando dónde se presentará el día jueves. Viviendas que entregamos en Mata, Galpa, Managua, Bluefield, San Lucas, Acoyapa, Calles, en Adoquín, Pavimento, Macadán, Concreto Hidráulico, en Nandaime, en Agarote, Bilwi, Tortuguero, Santa María de Pantasma, Molucucú, Huaco, San Lorenzo, Camua, Pelrama, El Coa, y luego también parques, bulevares, escuelas, casas de cultura, en Tumala Dalia, El de Alejo, Bonanza, Granada, preparándonos todos para la Semana Mayor y para las vacaciones. Salimos el viernes, regresamos el martes 11, martes de Pascua, y sabemos que será una semana de unión familiar, de disfrute de la paz, de la alegría, de vivir en paz. Ese don que Dios derrama sobre nuestra patria bendita, bendecida, prosperada y victoriosa. Saludos a todas las familias que están ya planeando su Semana Mayor en los distintos espacios de recreación y disfrute. Y saludos a las familias que se preparan para trabajar más también esta semana, recibiendo a los veraneantes en todas partes una semana para disfrutar de nuestra vida buena, de nuestra unidad familiar, de la concordia, de la paz, de la alegría, y para trabajar, muchos, trabajando para servir a nuestro pueblo. También la policía, el ejército, el minsa, las entidades del Estado, las alcaldías, también trabajando. O sea que trabajamos y nos recreamos y disfrutamos, unidos siempre, unidos por el bien común. Alcantarillado sanitario en León, ampliando y mejorando, nos reporta el compañero Ervin Barreda, puente, nuevo puente en Naranjal en Chontales, que se inaugurará este viernes 31 en Juigalpa. Es un viaducto construido en respuesta a los estragos del huracán Julia, con más seguridad, estabilidad, y también comodidad a los usuarios de la vía entre Juigalpa y la libertad. Son de 15.000 hermanos y hermanas que ven la conectividad mejorada y que alegría en esta Semana Santa de disfrute de nuestra naturaleza, de nuestros patrimonios naturales y culturales, de nuestra vida buena. En educación estamos iniciando proyectos de infraestructura en la comunidad San Jerónimo del Rama, Escuela San Luis, en la comunidad Correntada Larga también del Rama y los Molejones también del Rama, San Benito y el Jamín son los centros escolares con más de 10 millones de inversión. Bolíbol playa con deportistas destacados en el torneo a nivel departamental que realiza el Ministerio de Educación. Tercer encuentro de este año 2023 de Vida y Esperanza que se realiza con los directores de los centros educativos privados y luego Música Sacra, Música Sinfónica con la Orquesta Estudiantil de Chontales, Vida y Esperanza. Tenemos también al Inatec con 400 docentes del programa de vocación productiva capacitándose en técnicas especializadas para las buenas prácticas agropecuarias y anunciándonos al Inatec que el 4 de mayo saludando el Día de la Dignidad Nacional vamos a estar presentando el mapa interactivo de la educación técnica y tecnológica en Nicaragua. Mostraremos los procesos de transformación la evolución de la educación técnica y tecnología en Nicaragua en 16 años y aportamos al desarrollo de las capacidades productivas y emprendedoras para la vida en el campo y la ciudad. Tendremos toda la información sobre las escuelas los centros técnicos las escuelas de oficio las escuelas de campo los cursos de distintos espacios distintos formalidades de la educación y la capacitación técnica y luego además plataformas tecnológicas y todos los cursos y todos los programas que desarrolla el 4 de mayo también tenemos compañeros compañeras la presentación la instalación que se hizo hoy en Morrito de la nueva estación de protección frente a siniestros bomberos unidos luego también títulos de propiedad entregando en Tipitapa Esquipulas Tola San Juan del Sur San Lorenzo Huigalpa Acoyapa Rosita El Jícaro Quilalí San Juan de Lima y la Trinidad Seguridad Jurídica para la Familia Festivales Mercaditos Campesinos y Ferias de la Economía Familiar programadas en grande en esta semana que antecede a la Semana Mayor tenemos también compañeros compañeros Busuracero entregando créditos a mil protagonistas 300 grupos solidarios y energía para la vida para mejorar la vida estrenando hoy en Chinandega comunidad Palermo municipio del Viejo son 150 familias que estrenan energía para mejorar la vida y luego también resguardo en Terrabona Matagalpa de las luminarias del sistema de iluminación pública son 11.600 protagonistas así estamos compañeros y compañeras y nos sentimos seguros porque tenemos esperanza porque tenemos fe porque confiamos en Dios y porque sabemos que en esta Nicaragua bendita vibra y vive la paz viva la paz patria y paz patria y familia que avanzamos en trabajo en seguridad y prosperidad en alegría y agradecimiento a Dios desde esta Nicaragua nuestra todos los días reafirmamos que el patrimonio y el tesoro de la comunidad humana es la paz y que debemos resguardarla con nuestros corazones en alto adelante entonces siempre más allá y es nuestro el porvenir abrazos compañeros y y y y y y y